Yo sé cómo transformar un momento cualquiera en un momento especial. Yo sé que el Imperial Stout va muy bien con esta bondiola. Y que el Amber es una cerveza roja que tiene un sabor con notas dulces. Yo sé que la de trigo es fresca. Con un toque cítrico. Gracias. Y que a ella le va a encantar el aroma y el amargor del Imperial Ipa. Y que yo ya empecé a disfrutar de esta lager dorada e intensa. Sabemos que sabes. Por eso hacemos una cerveza así. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa.